Sube a nacer conmigo hermano Dame la mano desde la profunda zona De tu dolor diseminado No volverás del tiempo de las rocas No volverás del tiempo subterráneo No volverás tu voz enfurecida No volverás tus ojos taladrados Sube a nacer conmigo hermano Mirabel es el fondo de la tierra Ladrador, tejedor, pastor callado Tomador de guanacos tutelares Albañil del andamio desafiado Aguador de las lágrimas andinas O lleno de los edos machacados Agricultor temblando en la semilla Alfarero en tu greda derramado Traerá la copa de esta nueva vida Vuestros viejos dolores enterrados Sube a nacer conmigo hermano Mostrarme vuestra sangre y huesos surcos Decidme Aquí fui castigado Porque la joya no brilló Porque la joya no brilló O la tierra no entregó a tiempo La piedra o el grano Señalarme la piedra en que caíse Y la madera en que os crucificaron Encendedme los viejos padernales Las viejas lámparas Los látigos pegados A través de los siglos en las llagas Y las hachas se brilló ensangrentado Horas, días, años Pedalas y heridas Siglos de serán Siglos de serán Hola gente hermosa, soy Cami Y los dejo invitadísimos a suscribirse Al canal de Youtube de The Voice Chile Para seguir viendo estos hermosos momentos Ahora en el programa Un beso